La relación entre Icardi y el Inter no atraviesa su mejor momento, tal es así. Recordemos que hace unos días le quitaron la capitanía, no viajó con el equipo a Viena, a donde va a estar jugando en el día de hoy frente al Rapid. Así que todo indica, o por lo menos, que por ahora no va a renovar. Dicen justamente que fue ese el motivo de la pelea, de la disputa. Su mujer, Wanda, está peleando la renovación del delantero y hay cuestiones que no le cierran a Mauro. Así que en este momento está en Milán, sus compañeros están en Viena para jugar por Europa League, como les decía en el día de hoy.